Música 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 Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro Padre, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Ayúdame a ser fiel a tu Santo Espíritu, para poder crecer en tu amor. Amén. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven, por medio de la poderosa intercesión, del corazón doloroso, amoroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo. Lo que debo callar, como debo actuar. Lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dadme acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Santa Faustina, Reza, reza incensantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de su muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante. No como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación, hasta el pecador más empedernido. Si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella, obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo a mi voluntad. Oración para alcanzar la gracia de la intercesión de Santa Faustina. Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran adoradora de tu infinita misericordia. Dígnate a través de su intercesión. Y si fuere esto, conforme a tu santísima voluntad, concédeme la gracia que hoy te pido. Señor, es el momento de la petición, es el momento de seguir orando por esta lista de matrimonios que está en nuestras manos. Por cada una de esas intenciones que han entrado a mi teléfono. Por cada hermanito, hermanita que se encomienda nuestra humilde intercesión. Nuestra oración de intercesión. Le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios por esta tarde. Esta nueva oportunidad, este nuevo atardecer. Por el techo, por el vestido, por el sustento. Por el don de la vida. Por el don de la familia. Por la luz del día. Por la noche. Para descansar. Por este inicio de semana de trabajo. Por este inicio de semana. Que el Señor nos permite iniciar. Le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Por lo que Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Porque lo tenemos todo cuando hay lugares en los que no se tiene nada. En donde hay lugares que las personas no tienen techo, no tienen vestido. Y no tienen sustento. Le damos gracias a Dios porque nosotros estamos en esta ciudad, en este país. En este preciso lugar en el que el Señor nos ha permitido estar en este día. Que es estar aquí en donde estamos, en donde vivemos, en donde tenemos todo en abundancia. Gracias por la salud. Gracias por la salud. Gracias por la enfermedad. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por poder oír, por poder hablar. Por estas hermosas alabanzas. Por esta hermosa alabanza. Alabanza de reconocimiento a tu persona en el santísimo sacramento del altar. Grande eres, Señor, y muy digno de adoración y de alabanza. Grande eres, Señor, porque te conocemos, porque has permitido que vivamos en una familia católica. Aquí, cada una de nosotras, tus hijas, amas de casa, madres de familia, esposas, hermanas, amigas. Esta pequeña parte de iglesia, iglesia doméstica, que una vez más hacemos este espacio para ti. Una hora de tiempo de calidad para Dios a través de la oración. En acción de gracias, nuestra oración de petición, nuestra oración de intercesión, nuestra oración de contemplación. Nuestra oración de súplica y de arrepentimiento por nuestras faltas, por lo bien que pudimos hacer y no lo hicimos. Pues, Señor, en este momento nos disponemos, después de darte gracias, a presentarte, Señor, el matrimonio Guerrero Razo, por la completa recuperación de Doña Jera Razo. Por el matrimonio Aguirre Girón, por el matrimonio Santos Aguirre, por el matrimonio González González, por el matrimonio Gutiérrez Huerta, por el matrimonio Patlán Huerta, por el matrimonio Govea Huerta, por el matrimonio Silva Huerta, por el matrimonio Rivera, por el matrimonio Domínguez Patlán, por el matrimonio Huerta Grimaldo, por el matrimonio Sánchez Vadillo, por el matrimonio Domínguez Patlán, por el matrimonio Sotelo Ruiz, por el matrimonio Martínez Martínez, por el matrimonio Lorena Igumaro, por el matrimonio Estrada, el matrimonio Ceballos, por el matrimonio García Silguero, por el matrimonio Pérez García, por el matrimonio López García, por el matrimonio Acevedo Hernández, por el matrimonio García Hernández, por el matrimonio Muñoz Márquez, matrimonio Carrillo, Temoni y José Carrillo, por el matrimonio Rodríguez Patlán, por las familias Cabrera, familia Huerta López, familia López Govea, por la familia Torres, por la familia Nava, por los enfermos Gabriela Vega, Nani, Jesús Contreras, Micaela, Alicia, Irma Alvarado, María José, por el don de la maternidad para María José, por los jóvenes, su vocación de nuestros hijos, nuestros hijos espirituales, nuestros hijos físicos, por nuestros jóvenes de la comunidad que también son nuestra responsabilidad para velar por ellos en oración. Oscar Canís, su vocación de Oscar Canís, por su vocación de Javier Pérez, por su vocación del seminarista Juan Govea Huerta, por el seminarista Leonardo de Jesús Gutiérrez, por su mami, por su hermana, sus familiares, tíos, tías, su familia de sangre, por Nicole Muñoz, por su vocación, por su preparación académica, pero muy especialmente por su preparación espiritual, por los enfermos Adelina Girón que enfrenta el cáncer, por Sarita Dávila y toda su respectiva familia, por Magdalena Castillo, Beatriz Adriana Bambino, María Félix, por María Benita, su recuperación de la señora María Benita, por su hija Lili Norcat, sus hijas, sus nietas, la familia de Lili Norcat, por las monjas, nuestras madres espirituales, Madre de Jesús, Andrea de Jesús, perdón, Andrea de Jesús que enfrenta el cáncer por Sorzaida, todo el convento en Guatemala de mi hermanita Sorzaida, un miembro del convento, Rosa María en su convento, por Lupita y Juanita, dos guerreras que rezan por nosotros, los guerreras en otro grupo de oración en Cícero y Linoise que rezan por nosotras hermanitas, que Dios bendiga a Lupita y a Juanita por su oración de intercesión, por su dedicación en este bello ministerio que es la oración de intercesión por la iglesia en el mundo entero. Oramos por cada una de ustedes hermosos aquí presentes, me uno en oración con Caro, Lupita, Señor Jesús te doy gracias por este día, por el retiro de evangelización, te pido Señor por mi embarazo y por nuestra hermanita Gloria, por el retiro de México, por los servidores, por el Padre Jaime que los cuides, claro que sí Lupita, muchas gracias por tus bendiciones, por tu oración de intercesión que haces por mi salud, gracias hermosa Dios te bendiga en tu matrimonio, Dios bendiga a todos los servidores que viajaron, a los misioneros que viajaron a este retiro en México, a cada uno, cada una de estos misioneros que Dios ha enviado a llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra, como les dijo a sus discípulos, vayan y hagan que todos me conozcan, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y hagan que todos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios los cuide y muy especialmente por Padre Jaime. Oramos con Mirtala Ramos, Gracias Señor por este día, este día te pido por mi familia y por la paz del mundo y su salud. Gracias hermanita Mirtala, claro que sí, oramos por su familia, por su salud, por todas las peticiones que están en su corazón, gracias por sus bendiciones. Rosa María Leisa Montero, unemos nuestras manos a sus manos, para seguir pidiendo por sus sueños, sus proyectos de vida, su matrimonio, sus hijos. Oramos con Rosa Velázquez, pido oración por todos los enfermos del mundo y por nuestros sacerdotes, y por nuestros jóvenes y por mi familia de sangre, claro que sí, Rosa Velázquez. Unemos nuestras manos y presentamos al Señor su petición. Oramos con Fabi García, presentando su salud, su enfermedad, su familia, su matrimonio. Sus hijos, todo lo que a ella le preocupa. Oramos con Talita Morales, te doy gracias Señor y te pido por el retiro de mis tíos, y por mi familia y por los sacerdotes, amén, amén, claro que sí, Talita. Unemos nuestra oración, nuestra intercesión a tu oración y le presentamos al Señor tu oración. Unemos nuestras manos y le decimos Señor Jesús, en ti confiamos. Señor Jesús, en ti esperamos y bajo tu mirada de amor y de misericordia nos ocultamos. Yo, pecador, no merezco tu misericordia, pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Santa Faustina. Recompensa sus virtudes, atendiendo las súplicas que traves de ella. Señor Jesús, hoy te presentamos por el matrimonio de Rafaela y Antonio Miranda, por sus hijos Yolanda, Edgar, Michael, Eric, Jennifer, y el familiar del matrimonio, María Elia Miranda. Por Juanita Gallegos, toda la familia de Juanita, por todas las necesidades que te hemos presentado, Señor, a tus pies. A tus pies, Señor, en esta nueva oportunidad, nuevo atardecer que nos permites volvernos a unir y presentarte nuestras preocupaciones. Te pedimos que nos guíes para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, que nos ayudes para salir de los proyectos que tenemos como familia, Señor. En este momento, nos disponemos para escuchar la palabra de nuestro Dios a través del capítulo correspondiente al día de hoy, que es capítulo 11 del Santo Evangelio de San Juan. Este capítulo trae 57 versículos, y en cada versículo el Señor nos va a dar una palabra, hermanitas. Nos va a decir qué quiere Dios de nosotros. Ponemos mucha atención para escuchar su voz, cada una a la que tenga su Biblia en sus manos, cada una con sus propios ojos, pueden ver con sus propios ojos, qué le dice Dios a cada una de nosotras, a través de su santa palabra, a través de su santo mensaje del día de hoy. Del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 11 del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 11 del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 1 a terminar el capítulo. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Otra señal, otra señal, otro prodigio, otro milagro, otra señal milagrosa para creer en Jesús, para afianzar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad en Él y creerle. Como nos decía en el último capítulo que vimos el sábado, ¿verdad? Si no me creen por mis palabras, crean por mis señales. No perder el enfoque. Estamos viendo en el Evangelio de San Juan, Jesús se da a conocer por sus señales. ¿Qué señales? ¿Cuáles, hermanitas? Sus señales milagrosas. ¿Qué decía el sábado en el capítulo 10? ¿Qué nos decía? Yo soy la puerta. Yo doy la vida por mis ovejas. Yo y el Padre somos uno. Uno. ¿Y qué nos dice hoy? La resurrección de Lázaro. Otra señal milagrosa. Al inicio del... Es que no quiero que se pierda el enfoque, hermanitas. El Señor se da a conocer por sus señales. ¿Qué quiere decir? Nos va a dar otra señal. Aunque no lo merecemos. No merecemos que nos dé sus señales. Pero Él nos sigue hablando a través de sus señales. ¿Para qué? Hay una razón. Para que crezca nuestra fe en Él. Para que crezca nuestro amor en Él. Para que creamos lo que estamos haciendo. Y dejemos de ofenderlo. Porque Él vive y Él sabe y Él nos mira. Y Él está tan cerca de nosotros que quiere darse a conocerse. Sigue revelando. Sigue revelándose a nosotros. Indignas, ¿verdad, hermanitas? Indignas. Que no lo merecemos. Pero Él nos ama tanto que nos quiere dar a conocer su amor, su persona. Para eso. Para que nos convirtamos. Y de verdad regresemos a Él. Dice, San Juan 11, la resurrección de Lázaro. Verso 1 hasta terminar, que son 57, ¿verdad? Bueno. Habla, Señor, que tus siervas escuchamos. Habla, Señor, que tu hija escucha. Porque recuerden, es personal y es llevarlo a mi vida práctica. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún dos días más en el lugar donde se encontraba. Solo después, dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, Maestro, hace poco que querían apedrearte los judíos, y tú quieres volver a Judea. Jesús les contestó, no tiene doce horas la jornada, el que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad, Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por esto, yo me alegro por ustedes de no haber estado allí. Pues así, ustedes creerán, ustedes creerán, vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania está a unos tres kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, Sí, Señor, yo creo, que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, El Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde Él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús, el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días. Jesús le respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga, así todos van a creer en él. Y luego inventarán los romanos y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y dijo, ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrán a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debían notificarlo para que fuera arrestado. Palabra del Señor Honor y gloria a ti, Señor Jesús Hermanitas, acabamos de terminar la lectura del capítulo correspondiente al día de hoy. Y pues hoy fue el capítulo 11 del Santo Evangelio de San Juan. Y pues, ¿qué les parece? Es la historia completa de la resurrección de Lázaro. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder leer todo el capítulo, ¿verdad? De entender desde el inicio hasta el final del capítulo. Pues qué grandeza, qué bendición que el Señor nos permita poder ver sus mensajes, poder escuchar su palabra, poderlo meditar. Y pues en esta ocasión, hermanitas, me gustaría meditar en... En el verso 14, que dice, Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. ¿Qué decíamos al inicio de... Antes de que yo lea el capítulo, para qué Dios se da a conocer, para qué Dios se está revelando, para qué? Pues aquí tenemos la respuesta. Pues así ustedes creerán. Pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Vamos a creer. Va a crecer nuestra fe. Va a crecer nuestra esperanza. Vamos a creer de verdad. Nos la debemos de creer. Que somos católicas. Que estamos conociendo a Dios. Que queremos servirle a un Dios, a Dios vivo. Que hace proezas, que hace prodigios, que hace portentos. Y que si estamos pasando por una prueba, que es una prueba. Que Él tiene el poder para... Para... Ayudarnos con ese problema, dice en el 17. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Aquí nos contesta Dios, pues así ustedes creerán. Cuando llegó Jesús, Lázaro estaba ya... Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Y en el 24 dice, Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, ¿qué dijo acá? Esto pasará para que crean. Que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, una vez más menciona, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le contesta en el 26. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Nos pregunta tres veces. Dice, creerán. Acá dice, yo soy, dice, yo soy la resurrección y la vida. En el verso, en el verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, dice el 26. El que vive y el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, señor, yo creo. Ella contestó, dice el 27. Ella contestó, sí, señor, yo creo. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Eso es lo que le contesta a Marta. Y en el, en el 27, en el 39, dice, Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días. Jesús respondió, no te he dicho que si crees, una vez más nos menciona, si crees verás la gloria de Dios. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, lo está diciendo por nosotras, hermanitas. Lo he dicho por esta gente, para que crean, otra vez nos dice para que crean, que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza abierta y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Estoy leyendo del 40, un pedacito del 40, otro espacio del 41 y del 42 y del 43 hasta el 44. Pero, ¿creen, creemos, hermanitas? ¿Para qué se sigue revelando el Señor? ¿Por qué y para qué? Para que creamos. La respuesta nos la está dando el mismo al inicio del verso con el que inicié, que fue del 14. Dice, pues así ustedes creerán, vamos a verlo. Pues así ustedes creerán, así nosotras, hermanitas, amas de casa, madres de familia, grupo que se encuentra en este momento, creerán. Y ya lo dice acá. Dice en el 43. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Después de cuatro días de muerto. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy en su palabra? ¿Qué te preocupa? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees en su presencia? ¿Crees en su amor? Él resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto. Hoy, Señor Jesús, a tus pies. Hoy, Señor Jesús, mi vida a tus pies. Tú tienes el control de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi propia vida, de mi salud, de mi enfermedad. Un año, dos años, tres años, cuatro años, luchando con esta enfermedad, el cáncer. En una ocasión yo le decía a mi amiga Leti, les digo que ella lleva siete años, siete largos años enfrentando el cáncer. Casi, pues, en desesperación, le dije, Dios la sane muy pronto. Si Lázaro tenía cuatro días después de muerto. Si Él quiere, eres sana en este preciso momento. Pero, ¿qué se requiere, hermanitas? El Señor le dice a Marta, no te dije que si, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo dice en el verso 40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. También le dijo en el momento, en algo que también leí, si crees, dice en el 27, en el 26, el que vive, el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Eso le dijo a Marta. ¿Crees esto? Pues, como dice esta alabanza, aunque pase por las duras aguas, las turbias aguas, si me siento débil o en soledad. Yo sé, Señor, que Tú tienes el poder. Yo sé que después de cuatro días de muerto, resucitaste a Lázaro. Aumenta mi fe, Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. En este momento de enfermedad, esta turbulencia por la que estoy pasando, la inmensidad está presente en el altar. Si en aquella ocasión estaba Jesús en persona, caminando con Marta y María, fueron a visitar el sepulcro, la tumba de Lázaro. Él en persona. Pero es el mismo Dios. Ese día y hoy, hermanitas, hoy se encuentra en el santo sacramento de la Eucaristía. En el santísimo sacramento del altar. Una vez más, hermanitas, ubicarnos para aterrizar y ver qué estamos haciendo, qué estamos viendo, qué estamos escuchando de Dios en los evangelios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué se da a conocer por sus señales milagrosas? Para que crezca nuestra fe y recordarnos que nos deja Mamita María. Recordarnos que tenemos una intercesora, la intercesora por excelencia, que es la Virgen María. Hermanita, este momento, ¿qué nos preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres presentarle al Señor en esta nueva oportunidad? ¿Qué le quieres poner a los pies de la cruz de Cristo? El Señor le pregunta a Marta, Marta respondió, ya sé que será, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. El que tenía que venir al mundo. La promesa de Dios, Padre, cuando le dijo a Adán y a Eva, cuando los echó fuera del paraíso. Su gran misericordia y su amor. ¿Qué les dijo? Les mandaré un Salvador para que borre su pecado. Y Él es. La promesa de Dios se realizó en Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado, para que el que crea en Él tenga vida eterna, tenga vida nueva. Y el Señor hoy nos pregunta, con esta frase, hermanitas, esta frase bíblica, que es palabra del Señor. Ella contestó en el 26, el que vive, el que muera, vivirá. Perdón. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo. Le contesta Marta. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. ¿Qué palabras de esperanza? ¿Qué palabras de amor de Dios para la humanidad? Qué belleza. Qué belleza. Me rindo a Ti, Dios eterno. Me rindo a Ti, Dios eterno y todopoderoso. Sí, Señor Aunque pase por las turbias aguas de la enfermedad, del dolor, de la desesperación Y me sienta débil o en soledad A tu lado yo siento confianza Tu firmeza me acompañará Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía La inmensidad presente en el altar De mano de María, aquí estoy para adorar Sí, Señor Tu amor por mí me vuelve la alegría Me vuelve la vida Me vuelve la paz Me vuelve, me vuelve La esperanza, el amor, la caridad Y aquí estamos, Señor, para adorar Para alabar, para glorificarte En espíritu y en verdad Aquí estoy para adorar Aquí estoy para orar Aquí estoy para agradecer Aquí estoy para bendecirte, Señor Y yo, pecador, no merezco tu misericordia Pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Santa Faustina Recompensa sus virtudes Atendiendo las súplicas que a través de ella Hoy, una vez más, te presentamos Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de tu divina misericordia se abrió para el mundo entero Fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Señor Jesús, en ti confío En ti confío En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida perdurable Amén Padre eterno Que ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que conoces perfectamente nuestra misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para que con confianza, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida. Ese día que conoces solo tú. Que a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido. Porque Jesús es nuestra esperanza y a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. Oh Dios eterno, de quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en los momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con gran confianza, nos sometamos a su santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Así sea. Oración por nuestros sacerdotes. Te ofrecemos, oh Padre amadísimo, en favor de los sacerdotes, la sangre preciosa de Jesús, que purifica, que redime y salva. Y tú, Espíritu Santo, que tanto amas a la iglesia y que eres su alma y su vida, digna de escuchar las súplicas que hacemos por este grupo escogido que tanto amamos y respetamos. Te lo pedimos por María la Inmaculada, auxilio, consuelo y guía de todos los sacerdotes. Amén. 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 consagramos una vez más al corazón inmaculado de María Niña para que por María a Jesús hoy en el día de la presentación de nuestra Madre Santísima en el templo, hoy en el día que ella se consagra también al Señor voy a mandarles el video hermanitas de la historia de nuestra Madre Santísima lo mando después de terminar la oración aquí en este en vivo para que vean la historia de la Virgen también hoy es un día muy especial para podernos consagrar una vez más las que ya nos consagramos, renovar nuestra consagración a mamita María porque por María a Jesús con todo nuestro amor y nuestra devoción nos consagramos una vez más María Inmaculada Dulce Niña Cuanto me alegro de ser tu esclava de amor yo, Gloria te sigo consagrando mi cuerpo y mi alma con todos mis bienes materiales y espirituales quiero también en este día Niña María seguir renunciando a mi propia voluntad a mis pecados a mis disposiciones e intenciones quiero lo que tú quieras me arrojo en tu corazón amoroso divino molde en el que debo formarme en él me escondo y me pierdo para orar sufrir y trabajar siempre por ti contigo en ti para ti para mayor gloria de tu divino hijo Jesús en quien confío me dará su gracia para poder cumplir amén alabado sea el misterio de la Santísima Trinidad porque creó a María niña sin pecado original Santísima Inmaculada María niña alcánzanos la gracia de tu divino hijo y cúbrenos con tu manto Madrecita mía Amad a María predicad a María cantar sin cesar noche y día el himno que entona toda la gloria grandeza y santidad de María el himno que es el Ave María que convertido en ramillete de rosas se llama el Santo Rosario alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oración de San Miguel Arcángel para rogar su protección para nuestras familias para nuestros hijos por nuestros matrimonios San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprimele Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén papa león 13 oración del santo padre león 13 dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo solas nunca nos dejes pues ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ave maría purísima en gracia de dios concebida quien como dios familia quien como dios nadie como dios quien como dios quien como dios a pesar de que estemos en las turbias aguas quien quien como nuestra solución del padre para la humanidad nadie como dios claro que si nadie como dios a ida nadie como dios claro que si su firmeza me acompañará yo creo en ti jesús eucaristía la inmensidad presente en el altar tu amor por mí me vuelve la alegría de mano de maría aquí estoy para rezar para rezar para orar para alabar para rogar a dios por nuestras familias no hace falta que diga palabras conoces mi dolor conoces mi enfermedad conoces mi vida señor ante ti señor se desnuda mi alma tú conoces mi vida señor me rindo a ti dios eterno si yo creo en ti jesús eucaristía dios con nosotros todos los días hasta el fin de la historia amén claro que sí el señor me vuelve la vida me vuelve la alegría y aquí estoy para orar aquí estoy para adorar al señor amén amén Amén. 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 Amén.